La mínima pronosticada para esta noche es de 3 grados. Piense en ello con lo que le vamos a contar a continuación. Más de 7000 chilenos duermen todas las noches en la calle. Cuando nosotros nos retiramos a nuestras casas calentitas, ellos juntan sus plásticos y se cobijan lo mejor que pueden. Vivir en la calle no es solo un problema de dinero, es fundamentalmente uno de abandono. Por eso el Hogar de Cristo abre todos los inviernos albergues de emergencia para evitar las muertes por frío. Acompañamos a sus voluntarios una noche. Y esto fue lo que vimos junto a Jennifer Ulloa y Esteban Sánchez. Nace de embarazo y diría que hay mucha gente que necesita, está muy abandonada. Yo me vuelo, ¿por qué? Porque me siento sola. Se nota que se preocupa de uno de aquí y uno se siente bien. Me desempeñaba como profesor de ciencia. Y siento mucho haber dejado a esos niños a mitad de camino porque yo, yo... No recuerdo todavía. Un profesor de Antofagasta llora por haber dejado alumnos a mitad del camino, cuando en realidad a quien hicieron a un lado fue a él. Enrique Tapia tiene 64 años y el 2009, un ataque al corazón, lo dejó a las puertas de la muerte y de la indigencia. Su salud mermó su rendimiento laboral y de ahí a la calle. Fue su terremoto personal. No tenía para comer y no tenía techo. A un enfermo se vino a Santiago, pero sus tres hijos no pudieron darle el cobijo que le dio el Hogar de Cristo. Empecé a recibir atención. Paramédicos, la atención de la visitadora en forma permanente, preguntándome todos los días cómo estaba. César Orellana lidera a uno de los grupos de voluntarios del Hogar de Cristo que todas las noches preparan comida y té caliente y recorren las calles de Santiago para ayudar a quienes lo han perdido todo. Los acompañamos una noche por Estación Central, con una temperatura escasamente sobre cero. ¿Cómo estás la guita? Sí, tengo frío. ¿Cómo estás? Yo estoy más calentito que yo, oye. Hola, Juan. Me llamo Mónica yo. ¿Cómo estás? Bien, gracias a Dios. Oiga, ¿y usted se casó? ¿Tuvo hijo? Yo me casé, tuve una hija. ¿Le gustaría que te viniera a ver más, tu hija? Sí, se llama Bonita María. ¿Qué es lo que más te gusta de cuando te vienen a ver? ¿La comida o la cháchara, la conversa? La conversa. ¿Ah, sí? Porque me desahogo y cuento la realidad. En Chile, la única cifra oficial que divide el número de personas en situación de calle se tomó el 28 de julio del 2005. Esa noche, 7254 chilenos no tenían donde dormir. Es el caso de Raquel, que está a punto de cumplir los 50, pero que por las drogas vive en la calle desde los 16. ¿Qué es lo peor de vivir acá? De repente me siento sola. ¿Eso es lo peor? Lo peor de sentirme sola porque, como le decía yo, nunca tendré en planero otro día. ¿La fecha más bonita que pasáis con el hogar de Cristo? ¿La Pascua, el 18? ¿Cuál es la que te gusta más? La Pascua, la Pascua a mí, porque la Pascua para mí es una alegría, porque lo hacen regalos, no es por tanto los regalos, porque uno recibe aquí, aquí en la Pascua, uno recibe regalos de nadie. El Hogar de Cristo mantiene 38 hospederías a nivel nacional que acogen a 1.800 personas todas las noches. Pero cuando empieza el frío, no dan abasto. Por eso organizan albergues provisionales en Santiago, Rancagua, Puerto Montt y Puerto Natales, pero en su máximo esfuerzo llegan solo a las 2.500 personas. Los tíos los ayudan, los apoyan, los dan ánimo, los dan salud, los dan vida. Como gran familia, estamos todos unidos, compañeros, todos unidos. ¿Quién va a dormir calentito? Para dormir calentito, más encima. O sea, consideremos que ya en el último mes, solo en el último mes, tenemos cuatro personas que han fallecido de hipotermia. La situación de calle es la consecuencia de una serie de procesos y factores, de sucesos traumáticos en la vida de las personas. No porque alguien esté en calle significa que es un delincuente, no porque alguien esté en calle significa que es un alcohólico, un loco. Como le pasó a Enrique, que lejos de echarse a morir por esta vuelta del destino, se adaptó a sus nuevos compañeros y sin poder evitar su vocación educativa, organizó una biblioteca y campeonatos de dominó, brisca y ajedrez. Y como habían computadores que solo usaban funcionarios y voluntarios, Enrique decidió ayudar a sus compañeros a buscar trabajo o un lugar para vivir a través de internet. Funcionó de tal manera que encontré trabajo yo. Hay otro caballero que le otorgaron el subsidio habitacional, ya estando acá, y está buscando casa para comprar, para irse. Es una forma de yo pagar lo que estoy recibiendo. Tengo una perspectiva, tengo algo hacia adelante, hay una luz de esperanza. Una luz, una puerta abierta, un té calentito, es poco lo que piden aquellos que nada tienen. Sus vidas son muy distintas, pero si hay algo que nos une con ellos, es que buscamos lo mismo, cariño, y en este frío invierno, un poco de calor. Soy un hombre sileno, y siempre fui payador, y quiero el hogar de Cristo y lo amo de corazón.